¿Qué pasa con Osuna? ¿Le invierta? Los puntos no, el único punto es ese, que Osuna y la disquera de Osuna o la compañía de Osuna le invierta a esa canción, que por cierto no me sé el nombre, que él grabó con Rochi. Eso es lo único que puede volver a un artista internacional. Aquí podemos recordar en el caso de cuando vino Daddy Yankee y grabó con Parampa que se mueran de envidia, que la empresa de Daddy Yankee no invirtió en el tema y por eso el tema se quedó aquí. Se pegó mucho Parampa, pero el tema se quedó aquí. Paramba, Paramba, se pegó mucho aquí. En el caso del Nene que creo que grabó fue con Larry Over, el tema solo, sí el tema se pegó internacionalmente porque la empresa de Larry Over sí invirtió en el tema. Está muy bien cualquier colaboración que un dominicano haga con un extranjero, en este caso un boricua, pero si la empresa del boricua no invierte en el tema, no va a suceder nada porque los artistas dominicanos, o en su gran mayoría, en lo que invierte es en tenis, en carro y en prenda fofa para que se vean más caras. Creo que es un tema ya de Rochi y que se le hizo Remix con Ozuna. Él vino a grabar el video aquí y me dice que el tema quedó muy bueno. Yo voy a colocar un cortecito que me enviaron, por lo menos para el público en vivo, para YouTube, y yo creo que sí, que eso podría darle un empuje a ese muchacho y lo pondría en otro mercado. Sin lugar a dudas, lo que dice Eduard tiene bastante lógica, que puede grabar con Michael Jackson y si no hay una inversión real de trabajo promocional, a veces aparecen muchachos que logran un featuring aquí local con el mayor clásico y le pagan al mayor. Y le pagan al mayor, sí, pero que el mayor no va a invertir en ese tema. Entonces tú tienes que, aparte de pagarle al artista, entonces invertir en la promoción que conlleva eso. Pero se considera un logro, Tommy, para la carrera de Rochi. Bueno, sí, porque grabó con Ozuna, pero más nada, más nada. Pero usted está muy negativo también. ¿Cómo que más nada? Es que mira, Rochi está pegadísimo aquí. Ozuna está pegado aquí y allá. O sea, si la canción de Rochi no la promueve la compañía de Ozuna, no pasa nada. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Sí, igual Rochi pegado aquí, pero es que Rochi necesita, quiere otra cosa, irse más lejos. Pero sí, pues yo pienso que yo debería, cuando van a hacer algún feature con alguien de fuera, que ese sea el contrato, que digan, ok, tú lo vas a promover. No, porque en este caso, como el artista internacional es Ozuna, tú no puedes condicionarlo a decirle, vamos a hacer una colaboración, porque son ellos que están buscando al artista internacional. ¿Entiendes? Eso es lo que sucede. O sea, tú no puedes condicionarme. O sea, no es porque Ozuna dijo, déjame yo grabar con Rochi. Pero podría ser, porque dime. Claro que no, claro que no. Pero según nos informan, él se interesó en venir a grabar con Rochi. Claro que no. Como ya lo había hecho con Onguito, como ya lo había hecho con Cherries Cojo, él lo había hecho con otros artistas. Todos los artistas, no en el caso de Ozuna. Sí, pero el Onguito fue así, fue por otros dos. Hagan eso. Sí, pero no en el caso de Ozuna, en el caso de cualquier artista internacional, para que no digan que Ozuna, como es de él, es allegado, son los artistas dominicanos que le caen atrás a esas colaboraciones. Porque, repito, en el caso de Dari Yankee, cuando vino a grabar con Parampa, no fue que él dijo, déjame, no, eso no existe. Usted hace la diligencia a través de alguien, este artista viene y hace la colaboración. Pagándole. Claro, claro, tú tienes que pagarle el vuelo, el rider, sus empleados, todo, tú tienes que cubrirlo todo. ¿Qué sería bueno? No en base a un contrato, sino decirle, mira, vamos a ayudarnos, o decirle, mira, yo tengo aquí, por ejemplo, qué sé yo, una cantidad, yo tengo aquí 30 millones de pesos, para ponerte un número, vamos a volverlo a dólares, para que el tema se pueda promocionar fuera de ahí. Sí, claro. Si el tema se quedó aquí, en un mes ya no va a suceder nada. No de ese tema, sino de cualquier otro tema que se grave aquí. Mira, por ejemplo, en el caso, Lápiz grabó con Aikon, Musicolo también grabó con Aikon. Ajá. ¿Dónde están esos temas? En ningún sitio. Entonces, si no se hace una inversión internacional, no va a suceder nada. Todos los artistas deben de verse, en el ejemplo del Alfa, en el ejemplo de Chimbala, en el ejemplo del Nene en Avenaza, que son artistas que hacen inversiones internacionalmente, y los números están ahí, porque ellos son los que van a los premios. Este tema de Alcover, de Zion y Lennox, y de Chimbala, es un himno, eso es un himno, porque los tres artistas están invirtiendo internacionalmente en el tema. ¿Le deseamos suerte? O sea, los artistas todos. Todos están invirtiendo en el tema, y por eso el tema es. No Chimbala solamente. No, los tres. Entonces, le deseamos éxito a Rochi. Yo le hago el comentario de que él se está buscando mucho dinero aquí, porque es el más pegado ahora mismo. De esos millones de pesos que él tiene guardado, saca un par de pesos, ponte de acuerdo con la gente de Ozuna, y hagan una inversión internacional. Sí, porque yo no veo lo importante de tú gastar tu dinero para que vea un artista de fuera a grabar contigo y que la música se quede aquí. Exacto. Eso no tiene sentido. Y más él, que está súper pegado aquí. Exacto, que no le hace falta aquí. Entonces, si ya se hizo la diligencia de que Ozuna viniera a grabar, vamos a hacer la diligencia de la inversión. Amelia, ¿a usted qué cree de este paso de Rochi, de grabar con Ozuna? Ay, me parece bien. Que está grabando con un grande. De verdad. Me parece bien. De verdad. Ese es mi único aporte, more. Wow, wow, wow. Tengo opiniones a través del WhatsApp. Robert, Robert, Edward tiene que documentarse. Edward está hablando desde su punto de vista. Se repite la historia. Los artistas urbanos de allá afuera están viniendo a grabar con los de aquí. Porque aquí hay que estar la magia. Ya allá afuera es lo mismo que están haciendo todito. J Balvin, Rosalía, Ozuna. Y cuando Yankee grabó con Paramba. Yankee grabó con Paramba porque el lápiz se rehusó a grabar con ellos. Porque siempre han andado detrás del talento dominicano. Pero vienen con los tan pegados. Un poco estensa tu nota, querido. Un poco larga tu nota. Gracias. Hay que decirle a ese oyente, gracias por la llamada. ¿Todavía no ha terminado el tablando? Lo que yo dije fue que los artistas de la República Dominicana tienen que tratar de hacer una inversión para que esa grabación con artistas internacionales se pegue fuera del país, caballero. Eso fue lo que yo dije. No, y que dicen que, como también dice Mariachi, que de afuera están pendientes a lo que se está haciendo aquí. Yo eso no lo veo tanto así. Ni yo tampoco. Si fuera así, entonces los dominicanos estuvieran ya a otro nivel. No, y los boricos entonces vivieran aquí. Yo, aparte de Toquicha, del Alfa y del Enano, yo no veo a más nadie. A más nadie. Ni lo vas a ver tampoco. Así que ese cuento, que allá de que él los ha puesto aquí. Mentira, eso es embuste. Vía el WhatsApp tengo más opiniones. Realmente, como dice Edward, si el tema lo apoyan llega lejos. Porque, por ejemplo, el tema que él grabó con Mike Towers, ella no es tuya, llegó bastante lejos que hasta Barack Obama publicó en sus redes, que lo escuchó ese tema, que lo estaba escuchando ahora en el verano. Pero, obviamente, Sony Music, que es la compañía de Mike Towers, apoyó el tema. Bueno, gracias por su opinión. Tengo más opiniones por aquí, en el WhatsApp. Se ve bien, colegas en cabina y radioescucha. O sea, se ve bien que le dé para adelante, pero es lo que dijo, lo que dijo Edward. Tiene que invertir, el dominicano tiene que invertir con el extranjero internacionalmente para que se pegue. Porque si la más grabaron, punto y ya, y se queda aquí, se va a quedar aquí. Y si no, entonces, a Rochi, Robert, diablo, suena la campanita, Robert. La gente sigue opinando con nosotros a través del WhatsApp, que es el 542-1117. No es por ser haters de Rochi, pero hay un video circulando por ahí, que el video se grabó al frente de la casa de Rochi. Así que será un video igual que los demás. No será con la misma inversión que se usó en el remix de Ella no es tuya. Así que será un video que se pegara aquí nada más. Que fue el frente de la casa de Rochi, el video. Bueno, lo que pasa es que la gente... ¿Y cómo la gente sabe dónde vive Rochi? La gente lo conoce. Lo que pasa es que la gente dice que tú coges cinco videos de Rochi y lo pones en mute y tú no sabes qué canción es. ¿Por qué dicen que...? Con un vasofón. Con un vasofón. Eso es lo que dice la gente. Es que la misma locación. Exacto, que es lo mismo. Hay que decir también que aparte de la inversión, los artistas que tengan la oportunidad de poder viajar y hacer un tiempo fuera del país, también eso te genera una pegada. Porque la pegada del alfa no es solamente porque él graba temas, sino que él tiene la ventaja de invertir, pero también estar fuera del país, para que cuando venga cualquier colaboración o él esté atrás de una colaboración, se grabe el tema ya. Porque es más fácil tú estar allá y decirle a Bad Bunny, mira, vamos a grabar aquí, que decirle, saca un tiempo para que venga a la República Dominicana. ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas, Robert! ¡Dale pa'lante! Oye, la colaboración de Osuna con Rochi está bien. Está bien. Pero lo que yo no entiendo, ¿por qué que son artistas internacionales que quieren montar los ritmos dominicanos sabiendo que el ritmo que ellos portan es muy diferente? Eso simplemente no lo entiendo. ¿Pero es bueno o es malo para Rochi? Eso es estancar, porque es que el ritmo es portable, el reggaetón. Oye, grabar con Osuna, Eduardo, es estancar. Es que, mi amor, no significa que no. Vamos a escucharlo. No es que los de fuera se quieren montar en los días aquí, es que los de aquí le pagan para que se monten. ¡Más! ¡Qué diferente! Buenas tardes a todo el equipo de Sin Filtro Radio Show, a la Berni, a Amelia, mi amor, preciosa. Bueno, Robert, yo lo que opino es que realmente los artistas deberán de apoyarse entre sí, tantos los boricuas como los dominicanos. Realmente deberían de invertir de ambas partes. Buenas tardes. Muchas gracias, ella dice que inviertan un camino de doble vía. En el caso de Don Miguel Luis Pitbull, ¿qué pasó ahí a nivel de inversión? A nivel de inversión, se había hablado en ese tiempo de que la compañía Mr. True or Five quería contratar a Miguelo para que sea parte de su cartera, de sus artistas. Y en honor a la verdad no sé lo que sucedió de ahí en adelante. Y tanto así que Don Miguelo fue a unos premios también. Sí, a los premios. Inauguró los premios Billboard. Sí. O, piniones. Diablo, Robert, Robert. Yo creo que ese featuring fue solamente para echarle vaina a la Alfa. ¿Qué? Por ahí que viene la vaina. Para echarle vaina a la Alfa, Edward. Tiene lógica. Pero ¿el qué le van a echar a la Alfa? No sé, ¿no? Pero ¿quién? Yo grabé con Osuna y tú no. Pero perfecto. O a revés. Grabo con Osuna y consigo no. A revés. Si Roche hubiera hecho la diligencia para grabar con el Alfa, la historia hubiera sido otra ahora mismo. O. Oye, oye. Eso es para tirarle vaina a la Alfa. Tú sabes. De Magobo. Contra la Alfa. Bueno, oíelo ahí. La gente está diciendo que eso fue contra la Alfa. Todo contra la Alfa. Yo estoy con lo que dice esa pica pollera. Yo estoy con ella. Porque deberían de hacer más colaboraciones aquí también. ¿Y qué es lo que él dice, Edward? ¿Qué es lo que él dice, Edward? Que la joven que llamó anteriormente dijo que los artistas dominicanos deberían de apoyarse ante ellos. Lo que pasa es que es joven. Y a ese caballero, gracias por la llamada. En los artistas de la República Dominicana, el ego está por encima de la proyección nacional e internacional. A través del WhatsApp, ¿usted tiene más opiniones? Robert, hay que chequear lo que Edward está comiendo porque tiene como un medio lúcido. Oye, no falla una. El tipo está en lo que es. Además, aquí le lampen a Cardi B. Hasta yo creo que soberano el andado. Y entonces. Oye, la cabellera de Edward, la cabellera. Dejen que la gente vea esto en YouTube, ¿no? Vamos a subir ahora en la cuenta de Instagram de Sin Filtro. La nueva cabellera de Edward, que por fin le creció el cabello. Tenía un tiempo amagando ese cabello. Sí, sí. Y tú diciéndolo. Y yo dije, le está creciendo. Edward me dijo, eso va a ser un día de la noche a la mañana. ¡Fum! Si le conviene a Rochi, en algo le conviene. Osuna es un artista internacional. El público de Osuna se va a interesar por saber quién es Rochi. Oiga. Y quizás algunos seguidores queden enganchados. Siempre bueno. Rochi lo que tiene que preocuparse ahora por su visa. Mira, Cherry Con y Tokicha muerto. Ah, sí, yo la tengo ahorita en un bloque. Los dos. La dos noticias. Dime, Robert. Robert, mi hermano, yo estoy de acuerdo con lo que dice Edward. Yo creo que el artista dominicano de aquí, ese ego, no lo deja colaborar entre ellos. Y con relación a la colaboración de Rochi y Osuna, está bien, el tema está bien. Lo que hay que apoyar, lo que Osuna, la disquera, lo apoye. Pero si era la puerta del carro para la próxima nota de voz. Pero el Alfa y Osuna tienen una canción juntos a correr lo leí que él se llama. Pero ¿y cómo que son estos oyentes que son fanáticos de la gente y no saben los repertorios? Ay, ay, peleen entre ustedes, peleen entre ustedes. Eso fue contra el Alfa. Eso es falso. Osuna se montó en un disco del Alfa. El de los Lakers, Osuna se montó ahí. Además que lo que pasa es que Osuna, como es mitad dominicano, es el bien fanático del género que aquí se hace. Y simplemente le gustó el tema y colaboró. Obviamente, los boricuas se montan en cualquier tema aquí porque son... Me dicen que Osuna quedó loco con ese tema, con Rochi. Y que Rochi debería de ser la diligencia de su equipo de trabajo para ver si a través de Osuna y el equipo de trabajo de Osuna pueden llegar a un acuerdo, el asunto de los del visado. Pero ¿cómo llegan a un acuerdo? Bueno, Robert, mientras más famoso tú eres, más fácil se te hacen las cosas. A lo mejor Osuna que hable con alguien, su equipo de trabajo que sea. Tú sabes que el dominicano por tres views, una foto y un saludo, hace cualquier cosa. ¿Y qué propilito es? Robert, parece que habla más que yo y con un pi, 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 tú no le dices nada. Él, yo, lo coño. Sí, sí. Porque tú eres buen mozo. Lo que pasa es que tenía la puerta de carro abierta, parece ahí. Sonaba incómodo. Buenas tardes, Robert. Mira, los artistas de aquí van a crecer mucho más así mismo cuando le bajen a ese ego. Porque si tú te fijas, el artista dominicano no se apoya entre sí, ni tampoco acepta canciones de otros. Tú te fijas que ellos le pueden dar un éxito en la mano. Lo que ha pasado anteriormente, lo que pasó con Braza, que le estaba brindando un éxito a un artista de aquí, y lo rechazó. Y mira, la canción anda por ahí, pegadísima. Entonces, hay que bajarle ese ego y van a ser grandes. Dice él, Eduardo, que el problema es el ego de los tigres. Sí, yo lo dije, que aquí el ego está por encima de la proyección internacional. Siempre va a ser así. Arriba, Eduard, familia, con sus opiniones. Muy acertadas, pero muy acertadas. No, y con esta melena, deja que esta melena se estrene, mi hermano, para que la gente vea. Sí, si fue después de ir a ver a la Alfa, yo creo que eso está mal, porque la Alfa grabó, inventó a correr lo que con Ozuna. Ay, sí, ya lo habían dicho aquí en este mismo bloque. Buenas tardes, muchachones. Robert, déjame yo recordarle a Eduard, mi hermano Eduard, que para Roche viajar necesita pedir un perdón. Ya tú sabes, para viajar para Estados Unidos necesita pedir un perdón, porque él tiene una ficha. Sí, claro, se entiende, pero yo lo que digo es... Yo preguntando que por qué. Yo lo que digo, y hay que ver por qué la ficha. Si en dado caso, como dice ese oyente, que no lo dijimos nosotros, hay que ver el motivo. Yo lo que digo es que mientras más personas internacionales tú conozcas, más fácil se te puede hacer un visado, un perdón, lo que sea, cualquier cosa. No digo yo que hay tres opciones, porque le negan la visa a él, o por asesinato, o por tráfico, o por robo, o quizás se fue ilegal para allá y lo agarraron, no sé. Bueno, ojalá se resuelva eso. Chao, qué convicto. El día que Roche viaje son 100 fiestas al mes que va a tocar. Ya lo sé. Al mes a la semana, mi amor. Opiniones. Sin filtro, radio, chao. La playa estrelada, el traerla, perdi. Robert, Robert, estoy de acuerdo hoy con Cabece Huevo. Tienes razón. Ya no, ya no es Cabece Huevo, mi amor. Tú a veces pelo llegando a los hombros. Un pelo de aguacate. Tú ves, Eduard lo arregló ahí. Habló bien ahora, Eduard. Si canalizan, si canalizan con el equipo de Ozuna y se hace otro Rimmies ahora, que él tiene un par de temas buenos para hacer Rimmies, tiene mi contacto y coopera con los Federico y se le hace un video. O el contacto de él, soy oyente. Él le va a conseguir la visa. Claro, y hay que decirle, soy oyente, pedazo de bestia, que antes de este comentario, ya en este mismo bloque, yo dije lo mismo. Yo hablo, Eduard. Eduard, el que está fichado, muy difícil pueda viajar. Tiene que venir en Yola, por lo menos, y por Puerto Rico. Amelia, si le dan la visa a Roche, ¿cómo va a ser la vida tuya a partir de ahí? Tú, tú, ¿qué va a pasar contigo? Dímelo tú. No, dímelo tú. Pero escúchame, escúchame. Igualita. ¿Tú no te vas a alegrar? No, yo me alegro por las cosas buenas que le pasan a los demás. Claro que sí. ¿Tu vida no va a cambiar? No, mi vida va a seguir igualita. Pero me alegro, claro que sí. ¿O te da igual? Me alegro y me da igual. Oye.